En caso concreto, coincido en que revisadas todas las actuaciones del Senado de la República y sobre todo las más recientes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encuentro que no existen las omisiones reclamadas por el AINAN y NAI por lo siguiente. Ahora, no se soslaya que esos nombramientos requieren un consenso político en el Senado, de manera que la falta de nombramientos puede derivar de que no se construyen los acuerdos políticos necesarios. Sin embargo, como adelanté, la Constitución debe primar por sobre la ausencia del consenso. El Estado mexicano y sus instituciones deben estar preparados, y considero que lo están, para servir a la democracia y no para ahogarse en ella por la ausencia de consensos. Considero acreditada la afectación de la autonomía constitucional del INAI y ello amerita que se subsane la falta que impide su funcionamiento constitucional. Por ello, y sin juzgar las situaciones fácticas de índole política que envuelven los procedimientos en la suplencia de estas vacantes y que ha impedido el nombramiento del Senado hasta la fecha, considero que el hecho de que el INAI se encuentre indebidamente integrado, al grado de impedirse el despliegue de sus competencias básicas constitucionales, amerita que en esta sede se remedie esa falla. El punto es, ¿qué sucede cuando la legislación es carente de un plazo y de la propia Constitución se desprenden obligaciones de nombramiento y una vocación para que todo esto se dé en el menor tiempo posible? Si es esto lo que así en este momento justifica una decisión, pues la razonabilidad de los plazos se ha cumplido. Hoy ya son irrazonables y a partir de ello creo no hay ninguna duda de que la demora no tiene justificación y en esa medida hay una falta de funcionalidad de un órgano por la dilación injustificada que nos estamos aquí enfrentando. Bajo esta perspectiva me queda absolutamente claro que este tribunal constitucional no se sustituye o invade facultad alguna, por el contrario, obliga a que se quedan las que sí se tienen. Las soberanas y las discrecionales estoy seguro que quedan a buen resguardo. Gracias, señora presidenta. ...constitucional. Me parece que la Constitución y la ley de transparencia sí prevén un diseño constitucional y legal para garantizar que no haya más de tres vacantes al mismo tiempo. Es decir, todo el tejido desde la Constitución con el escalonamiento original previsto, el procedimiento y las disposiciones de la ley están, insisto, hechas y puestas ahí precisamente para asegurar y regular el funcionamiento y operatividad del órgano constitucional de que se trata. Es decir, no debería de haber, ya no digamos tres, debería de haber quizás ni siquiera dos vacantes al mismo tiempo conforme al mandato constitucional. Y esto se ve en el desarrollo no sólo de los artículos de la ley, tanto de la Constitución, no los voy a reiterar, como de la ley, tampoco voy a reiterar donde viene todo el procedimiento, sino aquellos artículos complementarios de la legislación, como el 33, donde explica cómo se integra el órgano, el funcionamiento colegiado del órgano, la regla de quórum, las reglas de mayoría, qué pasa cuando hay ausencia de uno o más comisionados, y la regla, perdón, ya lo dije, las reglas de mayoría. En el caso concreto, coincido en que revisadas todas las actuaciones del Senado de la República, y sobre todo las más recientes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, encuentro que no existen las omisiones reclamadas por el INAI por lo siguiente. Lo primero que debemos tener presente es que la vacante del anterior comisionado Guerra se encuentra suspendida por mandato judicial, como ya se ha comentado aquí, derivado de un juicio de amparo promovido por el aspirante de apellido Alarcón, por la aspirante de apellido Alarcón, por lo que en respeto a lo decidido por un juez federal, el Senado y en la actualidad la Comisión Permanente se encuentran imposibilitados para continuar con el procedimiento para cubrir dicho cargo. En segundo lugar, por lo que hace a las dos restantes vacantes originadas por la conclusión de los cargos de los comisionados Monterrey y Acuña, de los cuales trabajos legislativos de la Comisión Permanente, advierto que ya se cuenta con la propuesta de la JUCOPO del Senado de la República con las respectivas ternas a fin de ponerlas a consideración del pleno de ese órgano legislativo. Así fue como el 31 de mayo pasado, como lo señaló la ministra Ponente, se sometió en forma directa a la consideración de los integrantes de la Comisión Permanente la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones del Senado de la República, inclusive bajo la condición de que se trataba de un asunto de urgente resolución, por lo que no se acompañaba el correspondiente dictamen previo que contuviera el estudio de esa propuesta de apertura a un nuevo periodo, justamente porque se trataba de una propuesta de urgente resolución. Desde luego que no podemos cuestionar, por ejemplo, las razones del presidente Parabetal, como lo hizo, desde luego que tampoco sería judicializable el que nos sustituyamos a la decisión del Senado de por qué nombró a la persona que estaba en el lugar ocho de la lista en lugar de la persona número tres, a pesar de que tenía mejor calificación. Esa es decisión soberana a quien designa los razonamientos de por qué los designa o por qué el Ejecutivo beta. Y eso es lo que recogen, lo que yo leí de todos esos precedentes. Yo no creo que, aun cuando son aplicables, son en materia de amparo y fueran aplicables en controversia, el que estemos sustituyéndonos en ese caso a la decisión soberana. Me preocupa un poco porque, perdón, que lo haga como una muy, muy, muy respetuosa réplica, pero el señalar que cuando este tribunal constitucional ordena al Congreso a realizar un acto si iba a realizar una determinada, ejercer una determinada facultad, lo estamos subordinando al Poder Judicial y, si escuché bien, incluso estaríamos actuando ilegalmente. Me veo de verdad, de verdad, sumamente difícil, por decirlo menos, decirle a esas ciudadanas y a esos ciudadanos que se creó un órgano constitucional autónomo que se extrajo del Ejecutivo para garantizar, como dice la Constitución, que va a actuar con imparcialidad, con objetividad, con profesionalismo, que va a ser, tener la competencia exclusiva en la protección de estos dos derechos en donde se establece todo un sistema porque hay que recordar que también recibe recursos de las entidades federativas para hoy, como tribunal, decirle, bueno, no hay esta posibilidad y, por lo tanto, coloquialmente, pues, regrese en septiembre a ver si en septiembre se resuelve. Y en ese punto yo me voy a sumar a la propuesta que hizo de ser el caso y conforme a los efectos que hizo la ministra, si entendí bien, la ministra Margarita Farhat de establecer como mínimo la posibilidad del órgano como mínimo. Yo no sé si debe funcionar plenamente, pero sí con los, mientras se realiza los consensos y encuentra los consensos en el poder legislativo, pueda atender los recursos, pueda atender los recursos. Ya varios jueces, jueces en amparo, lo están haciendo respecto a estos recursos que, insisto, tienen paralizados derechos que ejercen los particulares frente a otros particulares en protección de datos personales. Señor ministro Ortizal, desecho y retorno. Señor ministro González Alcántara, en el mismo sentido. Señor ministro Esquivel Mosa, retorno. Señor ministro Ortizal, retorno. Señor ministro Hacer y no por una irresponsabilidad de mi parte. Señor ministro Páez Rodríguez Yo estaría por resolverlo el día de hoy. Señor ministro Aldíbal Que se returne. Señor ministro Yo también estaría por resolverlo el día de hoy. Señor ministro Láez Potis Que se returne como lo señala Adalén. Señor ministro Párez Por su retorno. Señor ministro Presidenta Pilla Hernández Sí, desfecho y retorno. Señor ministro Presidenta Perdón, señora Presidenta También apúntenme entonces por que se resolviera hoy. Para que quede en el acta. Y además Era mi propuesta. Y además con todo respeto pero nadie entendió que fuera irresponsabilidad. Era en función de que saliera que saliera el asunto. No, no, no se tomó en otro sentido diferente. Gracias. Mayoría de ocho votos señora ministra por el retorno. Mayoría de ocho votos. Entonces este asunto se returnaría entre los ministros de la mayoría. Y voy a hacer al final la aclaración del voto del sobreseguimiento. Gracias. Pero ya hizo a favor el ministro Saldívar de hacerlo para que se corrige en el acto. Sí, señora ministra. Gracias. En consecuencia este asunto queda desechado y se returna. Ahora bien, dado lo avanzado a favor.